El corte de pelo en los hombres se mueve a grandes pasos. Cada temporada llega con tendencias que le permiten a los hombres lucir diferentes y de acuerdo a su estilo. Eso sí, sin olvidar que es importante que la forma del rostro dependerá mucho a la hora de elegir un buen corte. Viene la novedad que es los tribales, las líneas, las barbas abundantes y pigmentadas. Ahora el hombre está muy a la par con la mujer en cuanto a la belleza, porque todos nos queremos ver también bien, queremos venir a hacernos nuestro facial, nuestra mascarilla, utilizar diferentes productos. Los peinados con texturizados y un poco desarrafados para que predomine el aspecto rebelde, fresco y de fácil mantenimiento marcarán la tendencia hasta finalizar este año. Y lo que está en tendencia son esos cortes tipo scrubs, pompadurs, esos cortes que vienen con volumen en la parte superior. Tenemos diseños y además el acabado bien definido de las barbas y del mismo corte. Una variante que está ganando popularidad es hacer una línea marcada en cualquiera de ambos lados. No es muy apropiado para hombres de cara redonda, ya que hará que su rostro se vea aún más circular. Va más de acuerdo al gusto y al visajismo que le podamos brindar a esta persona para darle un mejor acabado a su corte y que quede más armónico. La edad nunca será una excusa para lucir un buen corte. Hay estilos para todo tipo de personalidades. Están los más arriesgados. Si usted es conservador, los expertos recomiendan el corte clásico con los laterales y el tupé un poco más largo. Todos peinados hacia atrás. ¡Suscríbete al canal!